Ok, soy Tecna y... Nunca he hablado por aquí, pero por otros sitios sí que he hablado, o sea... Si siguen a ClaraGamer122, sí, la primera vez que lo digo bien, veréis que ahí tiene todos nuestros directos por una simple razón, porque uno, no sé lo que le pasará a Cecilia, pero no sé, que su canal no puede subir vídeos. Y dos, yo no tengo ordenador, y sí, intenté hacer dos directos y no me salieron. Y ya digo, no, Clara, hazlos tú, por favor, porque yo no puedo con mi vida. Y bueno, quería decir otra cosa muy importante, que casi todos mis amigos me han dicho que yo era la que recoloreaba, y no, a mí me han recoloreado muchas veces, y los he visto los recolores y se los he tenido que decir. Pero unas veces, pero vamos, tremendas. Puf, Dios mío. Y luego le mandé un vídeo que hice a mi amiga y me dijo, oye, esa chica no se ha recoloreado de ti. Y yo digo, ¿qué? Dice, o tú te has recoloreado de ella, porque hay dos imágenes que están exactamente iguales. Y yo hice una speedpaint con una de ellas. O sea, si está viendo este vídeo, que me dé la cara y que no se esconda. O sea, que me diga que por qué ha recoloreado, porque estas imágenes, encima de que no trabajo en ordenador, me cuestan un huevo. Yo no estoy amedrazando a nadie, pero es que recolorear es malo, o sea, ¿qué consigues tú recoloreando? Que la gente piense que tú eres un buen artista. No, te tienes que enseñar por ti mismo, da igual si dibujas bien o mal, que yo cuando vine te hacía unos dibujos horrorosos y nunca en mi vida he recoloreado. Ni un dibujo de Sonic X, ni un dibujo de Sonic X, que es mío, que he pronunciado del culo. Nunca he recoloreado ningún dibujo. Yo solo utilicé al principio bases y luego ya las fui dejando poco a poco, poco a poco. Y ya, de momento, no estoy utilizando bases. Y bueno, eso es lo que quería decir. Sí, es lo que quería decir. Pero, bueno, yo a la gente, mientras que no se recoloren de mí, estoy genial. O sea, me da igual lo que hagan. Mientras no hagan algo malo conmigo, me da igual. En serio. Y bueno, así, quería decir que si tenéis alguna sugerencia de algún vídeo o algo así, que lo pongáis en los comentarios, sí, del vídeo. Por ejemplo, si queréis que haga un vídeo de preguntas y respuestas de yo que esté, de vuestros comentarios en YouTube, pues yo lo hago. Porque me quedo sin ideas cada 3x4. Tengo que estar haciendo animaciones cada 3x4. Y bueno, estoy pensando en hacer un cómic dub, o sea, un doblaje, con gente que quiera doblar un cómic conmigo. O sea, un cómic que quiera aparecer la gente. O sea, va a ser tipo esta. Y bueno, lo único que quería decir es que si queréis un request, me lo pedís en este vídeo. Si lleváis viendo el vídeo hasta aquí, enhorabuena, ¿eh? Un like, no, mentira. O sea, yo hago request, pero me los tienen que devolver a mí, el request. O sea, yo te hago un dibujo a ti, de tu PC o de lo que quieras, y tú me lo tienes que devolver a mí. De mi PC o de mi pareja, lo que sea. Y bueno, los que quieran me lo dejan en los comentarios. Porque le hice uno a mi amiga, que se llama Monster Miriam, y no tenía ni idea de lo que era un PC y luego cuando acabé, le encantó. O sea, nos quedamos con una cara de guau, enseguida iba a quedar tan bien. Y bueno, yo creo que era eso todo lo que tenía que decir, ¿no? Bueno, pues hasta la próxima, mis... Dios mío, ¿cómo os voy a llamar? Bueno, no sé cómo os voy a llamar. Mis cositas pequeñitas. No sé.